Una bodita bonita así, de los vestidos blanquitos en el carribe, estaría bonito, estaría bonito. Carla Sofía asegura que su hija aceptó su transformación en mujer. El cambio que la actriz decidió hacerse desde hace casi tres años impactó a muchos y su familia no fue la excepción, por lo que fue cuestionado en referencia a cómo ha vivido esta radical transformación, su pequeña nena. Ante esto, la española manifestó que la niña está en cada etapa de su proceso sin problema, asegurando que la menor tiene a su madre y a ella juntas y cada una cumple una función. Mi hija no tiene ningún problema, como siempre he dicho, está hiper feliz conmigo. Ella tiene a mí y a su madre y nos tiene a las dos juntas, cada una cumple una función y ella está hiper feliz. Carla admite que su esposa se mostraba renuente a aceptar su decisión. Por ello, comenta cómo va su relación con su señora en la actualidad, precisando que lo más importante es el amor y cuando existe el sentimiento se pueden establecer acuerdos fácilmente. Al final lo que siempre tiene que primar es el amor y creo que cuando hay amor, pues las personas se entienden o llegan a acuerdos. Contó que han estado juntas por 18 años y ha atravesado diversas situaciones, sosteniendo que al final de todo siempre habrá un vínculo además de su hija. Al final el físico es lo de menos, el físico se va estropeando. Llevamos desde que teníamos 18 años juntas y hemos pasado por tantísimas cosas que al final, pues de una manera u otra vamos a tener que estar siempre presentes. Además tenemos una hija que es maravillosa. Hace unos días unas imágenes de Carla encendieron las redes especulándose que habría boda en puertas. Y aunque solo era parte de una sesión de fotos, responde si esa celebración está en sus planes. Pues es que como yo me cansé con traje, pues ahora a lo mejor estaría bonito cansarme con el vestido. Nosotras estábamos enlazando muchísimo tiempo precisamente por eso, porque teníamos amor y no necesitábamos ningún papel ni nada. Pero no descarto una bodita bonita así de dos vestidos blanquitos en el caribe. Estaría bonito, estaría bonito. Reveló que su regreso a México está previsto para septiembre. Estoy ahora súper súper dedicada con mi hija porque tengo que ayudar a mi mujer. Ya te digo, porque hay unas cuestiones familiares que son muy fuertes. Pero sí calculo que como mucho en septiembre tengo que estar allí. En otros temas, vale recordar que la intérprete española denunció hace un par de meses que había sido víctima de discriminación y racismo en su profesión. Razón por la que se había visto muy afectada. ¡Suscríbete al canal!